Hola bienvenido a este vídeo mi nombre es Kim y estoy aquí con Sara. Sara es de Popayán de aquí donde estamos aquí en Colombia y Sara tiene un proyecto muy interesante sobre todo para promover el turismo aquí ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros? Bueno en este momento pues pertenezco a una ONG que se llama Get Up and Go Colombia y estamos utilizando el café como un instrumento para generar turismo en el Cauca y promover que la gente venga nos visite conozca y se tome una buena taza de café y esta idea de dónde viene? Bueno viene pues he venido trabajando cerca de tres años en el mundo del café y somos 30 voluntarios que queremos promover la paz y el turismo en el Cauca y en Colombia porque antes me has dicho que bueno que hace dos años empezó a crecer el turismo y luego bajó un poquito como es la situación para personas que están mirando para entenderlo un poquito después de la firma del acuerdo de paz el turismo en Colombia y especialmente en el Cauca que ha sido una de las zonas más afectadas por el conflicto empezó a crecer muchísimo entonces empezaron a llegar muchos turistas a visitarnos y en este momento hemos tenido otra vez un poco de caída en la visita del turismo entonces estamos empezando a ofrecer tours a base de café contando un poco de la historia los procesos y también pues nuestro nuevo proyecto es tener nuestra propia cafetería que impulse la paz y un buen café y cómo es este proyecto de la cafetería en este momento ya tenemos empezamos tenemos nuestro espacio nuestro local nuestra cafetería y la idea es tener métodos de filtrado y también expreso como para todos los gustos pero el objetivo es que el turista venga y participe de toda la preparación del café wow esto es como un curso cultural de entender la ciudad entenderla que bueno yo puedo bueno testimoniar como se dice esto ser testigo de que aquí realmente vale la pena venir es increíble me ha recibido impresionante todo todas las personas que se conoce aquí y bueno conocer emprendedores como tú que intentan promover esto realmente es increíble y vale la pena que bueno que conozcáis y que conozcáis popayán también una ciudad maravillosa invitados y si alguien quiere contactar con vosotros donde lo puede hacer tenemos nuestra página web guerra pango colombia y en facebook redes sociales instagram nos pueden buscar con ese nombre perfecto puede dejar este enlace aquí abajo y seguramente bueno la próxima vez que venimos haremos algunos tours no por popayán para disfrutar de este turismo cafetero cultural aquí en cauca popayán colombia muchísimas gracias gracias nos vemos pronto en otro vídeo chao